Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros, se ha abusado tanto de la palabra que hay que usarla con toda responsabilidad. Bueno, hoy vivimos un momento histórico. Esta reforma es histórica. Quiero reconocer aquí a los diputados Ordóñez, Hernández Soriano, Zambrano, Ortega y de hecho a todos los diputados del Grupo Parlamentario del PRD que presentaron iniciativas porque lo hicimos también en conjunto, presentamos una iniciativa en conjunto para eliminar el fuero. Dije hace un momento en la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales en que aprobamos el dictamen que me congratulaba a cautela. Lo dije entonces y lo repito ahora, que la razón de esa cautela es que aún falta que la colegisladora apruebe esto, que seguramente aprobaremos nosotros aquí en la Cámara de Diputados en unos momentos más. Pero también y sobre todo, que el resto del constituyente permanente, que los congresos estatales, la mayoría de ellos aprueben esto que es una reforma constitucional. Y lo dije porque hay un precedente negativo, que es algo que aquí aprobamos en esta Cámara de Diputados y después en el Senado y que no ha sido aprobado por los congresos locales. Me refiero a la eliminación del pase automático del Procurador a Fiscal Autónomo. Ahí está todavía pendiente esa reforma. Y es importante pues que sigamos, que sigamos de cerca el proceso de los congresos locales para que esto que hoy estamos o que vamos a aprobar se culmine y sea ya un hecho, una reforma constitucional. Es muy importante hacer, sin embargo, una aclaración. La supresión del fuero a los legisladores en particular tenía un origen histórico basado en la división de poderes. El Ejecutivo tenía y tiene aún el monopolio de la acción penal a través de la Procuraduría. Y eso desequilibraba esa separación o división de poderes. Si no hacemos también la reforma al 102 constitucional, ya los demás normas que tienen que ver con la Fiscalía Autónoma, con una Fiscalía que sirva, esta supresión del fuero a los legisladores va a desequilibrar las cosas. Si el Presidente de la República tiene el control de la acción penal, puede usarla facciosamente en contra de los legisladores. Cuidado con esa asignatura pendiente. hagamos la reforma para una Fiscalía que sirva, la del 102 y demás normas que están involucradas y en las propuestas que han hecho muchos miembros de organizaciones de la sociedad civil. Enhorabuena, compañeras y compañeros. Sigamos adelante hasta que esto sea ya una realidad en la Constitución. Gracias. Gracias.